Señor Presidente de la República, vengo a hacerle un llamado, aunque yo sea que a usted no le importa, porque usted está allí en su trono, y nosotros los pobres nos está llevando aquí el diablo. ¿Usted cree que eso es justo? Que una libra de yuca cueste 30 pesos. Eh, mire, aquí hay, mire, aquí hay 250 pesos de yuca. Aquí hay 35 pesos de guineo. Y si uno no jalla para los víveres y decide comprar pan, mire, mire, mire un pancito, mire un pancito que cuesta 5 pesos. ¿Usted cree que eso es posible? Usted dice que vino a acabar con la pobreza, pero usted vino a matar a los pobres y a hambre, fue que usted vino. Porque no todo el mundo tiene la condición de gastar los que hacen una comida del día. Dice que en víveres, mire eso, donde aquí somos una familia de 7, ¿a qué vamos a salir? A Rolito Ayuca. Señor Presidente, ¿y así es que usted cree que nosotros le vamos a dar 4 años más en la presidencia? No, señor Presidente, así no. Usted vino a acabar con la pobreza y nosotros nos confundimos, nosotros pensábamos que usted iba a mejorar nuestras vidas. Pero usted lo que no está matando a hambre, eso es lo que usted está haciendo, señor Presidente, eso no es justo. Mire eso, mire, un pan, 10 pesos, un pan. Mire, esos guineitos son a 7 pesos, mire, donde eso en el otro gobierno era peso. Y aún así nos quejábamos por tan bueno que nos pase a nosotros, coño. Porque nosotros queríamos un maldito cambio, y mire el maldito cambio que usted nos ha metido a nosotros, coño. Así que mire a ver, si usted se le quita eso de ahí, a ver que de 4 años más, porque eso no va. 4 años más, porque nos lleva al diablo ese, ahora para que usted no entierre, coño. 4 años más, porque usted se le quita eso de ahí, a ver que usted se le quita eso de ahí.